Aquí viene un éxito Ay, ay, ay A bailar, a bailar Así Lo saca de la cumbia Solamente para ti T.H.R. Felicidad y Nostrosa Ay, sé que te fastidian Dile que no se meta Ay, sé que te fastidian Dile que no se meta Jode, lo contrario Yo me marcharé Jode, lo contrario Yo lejos miré Jode, lo contrario Yo me marcharé Jode, lo contrario Yo lejos miré Ay, sé que te fastidia Dile que no se meta Para todos los fastidiosos Para todos los fastidiosos Ay, sé que te fastidian Dile que no se meta Ay, sé que te fastidian Dile que no se meta Jode, lo contrario Jode, lo contrario Yo me marcharé Jode, lo contrario Yo lejos miré Jode, lo contrario Yo me marcharé Jode, lo contrario Yo lejos miré Yo lejos miré Jode, lo contrario Bueno, Jessy Los corazones decepcionados Y las palmas arriba ¡Hey, hey! Las palmas arriba ¡Hey, hey! Las palmas arriba ¡Hey, hey! ¡Sí, sí! Tomar y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tengo a quien contarle Ni sufrimiento, mis penas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Para DH Reproducciones Dani Sinostroza Ay, ay, ay Sí, sí Tomar y cantaré por tu adiós Me quedaré solito No tengo a quien contarle Ni sufrimiento, mis penas Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solo yo sé que sufriré Voy a olvidarte Solito para Jason y Paola Márquez Con mucho cariño para Jason y Paola Márquez Esa es Vamos a recordar este éxito Pertenece a la agrupación Marcahuasi Cuando cantaba Yossi, Jesús Guevara Recordamos Solo por tu amor Ay, Dios Solo por tu amor Cholitarita Ahí está Con la primera guitarra Del Maestro Alcí Descansas Hoy te canta el gallo Luis Segura Y sus ángeles de la cumbia Lo decimos, lo decimos Solo por tu amor Yo me moriré Porque bien lo sabes Cholita linda Cuanto te quiero Y solo por ti Mis padres dejé Por seguir a vos Que me ha cautivado Con tu querer Porque bien lo sabes Cholita Que yo no miré Si llevarte junto a mi lado Para así vivir Para así vivir Juntito los dos En una casita Junto a mi viejito Cholita linda Vivir juntito los dos Solamente los dos Para Francis Solo por tu amor Solo por tu amor Cholita linda Solo por tu amor Yo me moriré Yo me moriré Porque bien lo sabes Cholita linda Cuanto te quiero Solo por ti Mis padres dejé Por seguir a vos Que me ha cautivado Con tu querer Porque bien lo sabes Cholita Que yo no miré Si llevarte junto a mi lado Para así vivir Para así vivir Juntito los dos En una casita Junto a mi viejito Cholita linda Los ángeles Los ángeles De la cumbia Así Pero que rico Vacilo Gracias por ver el video Gracias por ver el video